Se va a cantar la salve. Padre, sufrirán, temente, seduente, y la lágrima, y la paz. Ella es tu, adotada nuestra, y los tuos, y seguidores todos, a nos competir. En Jesús, benedictus frutus en Cristo, y conmigo, consobrecidio, José, hombre, conmigo, 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 conmigo. ¡Viva la Macarena! ¡Viva! ¡Viva nuestros enfermos! ¡Viva! ¡Viva su personal sanitario! ¡Viva! ¡Viva la Macarena! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Pues ahí ese gran recibimiento que le ha dado el personal y los enfermos del hospital Macarena a su virgen, a la que llena de esperanza a todos los que están allí presentes. Ahí ha quedado también emotivo momento que también va a pasar a la historia. Con muchísima gente, ahí no se ha querido perder este momento y disfrutar de la virgen de la esperanza Macarena, en el interior del hospital, la ofrenda foral, la salve, y ahora el corteo se vuelve a formar entre la muchedumbre para poder avanzar hasta llegar a la basílica. Ahora van a levantar de nuevo el paso Antonio Santiago. Luego, nos tocarán alguna interpretación más musical, alguna marcha del Carmen de Salteras, y ya muy poquito a poco se irá despidiendo de todos los enfermos y personal de este centro hospitalario Virgen Macarena, con tanta historia en nuestra ciudad y que a tantos pacientes llega de nuestra ciudad de Sevilla. De ahí, imágenes del arco, a esta hora de la madrugada, cuando la gente ya comienza a darse cuenta que la Macarena está cerquita y que quieren verla en primera fila para ver esos momentos mágicos en la entrada a su impresionante basílica, cuando en ese atrio se postre la Virgen de la Esperanza. Y mire de nuevo a toda Sevilla antes de despedirse, pues esta vez, hasta no dentro de un año, sino menos meses, porque en la próxima madrugada del Vía Resanto, si Dios quiere, de nuevo, la Macarena estará en las calles de nuestra ciudad, Isparese. La de gente que poquito a poco hemos visto, ¿verdad? De las 10 y media, ¿cómo ha ido? ¿Este cuál es? ¿El perfil que yo creo que sonríe? No sé, yo ahora mismo que me he quedado, estaba contándolo, pero la verdad que... Hemos tenido que callar, ¿verdad? Yo me quedo con el perfil que sonríe, que es la belleza y la magnitud de esta Virgen. El sonido de Antonio Santiago va a llamar... Y es peculiar siempre las levantadas de los hombres de Antonio Santiago en la Macarena, como cuando llama el capataz a la última voz siempre dicen, desde abajo, todos a la vez. ¡Al cielo! Como ha sonado, perfectamente. Controlado y muy bien coordinado. La fuerza, la fuerza para llevarla a lo más alto. Vamos a seguir disfrutando. Con la música de la banda del Carmen de Salteras y con este genuino y diferente, porque no estamos acostumbrados, paso profesional para esta salida extraordinaria de la Virgen de la Esperanza Macarena, que hoy lleva más que nunca en su corazón a todas las hermanitas de la cruz y en especial a la Madre María de la Purísima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!